La dirigencia de la Central Obrera Boliviana dio a conocer que al margen de Enatex, otras 15 empresas estarían por ser cerradas por el mismo decreto. Se trata de empresas que cobrarían la misma suerte que Enatex y que sufrirían los efectos del decreto 2765. La dirigencia de los trabajadores señalan que las mentiras hacia la opinión pública vienen del gobierno. ¿Acaso no está en riesgo la hidroeléctrica boliviana? ¿Acaso no está en riesgo la compañía boliviana de energía eléctrica COBE? Está en riesgo Sajuba Limitada, Cerámica La Victoria, Pumapache Industrial, Telares Santa Cruz, San Aurelio y otros. Los dirigentes sienten que el apoyo hacia el gobierno se ve resquebrajado por las actitudes de los mismos ministros. Reiteran su petición de dialogar con el presidente y el vicepresidente. Los trabajadores nos sentimos traicionados, totalmente traicionados por este gobierno. Quien está rompiendo el pacto o el encuentro de Santa Cruz es el propio gobierno. Finalmente los dirigentes convocan a la unidad de los trabajadores, haciendo un llamado a otros sectores a sumarse al paro de la COP, que busca el respeto por la estabilidad laboral.